Arturo siempre está relajado y es feliz con el nuevo crédito flexible del BBVA Provincial porque pudo solicitarlo por Provinet. Sandra es muy ordenada y evita gastar en exceso. Está contenta porque puede pagar la cuota mínima seis veces al año y programar sus pagos. Raúl nunca puede tomar una decisión. A veces paga la cuota mínima y otras la cuota máxima. Nuevo crédito flexible del BBVA Provincial. Adaptarlo a tu medida es fácil. BBVA Provincial. Adelante. BBVA Provincial.